grave para ahora con mucho gusto escuchar a Yolanda Sánchez aquí en La Voz del Pueblo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yolanda Sánchez Velázquez de este chat. Ya les he mandado varias veces mensajes y me llegó este video. Es muy triste, es muy triste, a ver si se puede reportar para que graben estos malditos desgraciados. ¿Cómo es posible que traten así a la gente malditos desgraciados sinvergüenzas parásitos? Por favor, gracias, buenas noches. Mire, al video al que se refiere Yolanda es uno que estuvo circulando desde hace un par de días en el que se ve cómo es que unos miembros del crimen organizado golpean a transportistas en Acapulco, Guerrero. Hay dos videos que están circulando y por supuesto que aquí en Sin Censura alzamos la voz, por supuesto que aquí hacemos un duro llamamiento a las autoridades a que tomen cartas en el asunto, pero también hicimos desde ayer la aclaración de cómo es que estos dos videos han sido utilizados, pues vamos, en el ánimo de hacerle caso al muy racista y clasista de Jorge Castañeda, de que, y de la mano de Xochitl Galvez, de una guerra sucia, pero sucia en serio, en contra de Claudia Sheinbaum y de López Obrador. Lo estuvieron difundiendo en todas partes, pusieron a toda su maquinaria de bots y de trolls a cuestionar a los que no lo plantearan. Nosotros sí lo hicimos, ¿no? Desde un principio. Y era como la respuesta este video, estos dos videos, a cualquier crítica hacia el PAN, hacia el PRI, hacia el PRD, hacia la campaña de Xochitl Galvez, si alguien le criticaba algo en redes sociales le ponen estos videos y dicen, ¿ah sí? ¿Y qué opinas de esto, no? No, pues opinamos que está muy mal, ¿no? Efectivamente, que se tienen que tomar cartas en el asunto. Ayer López Obrador diría que ya están al tanto de esta circunstancia y que se está atendiendo el caso, pero insisto, ¿eh? Esta sí es una realidad en México. Es el gran escollo al que nos hemos enfrentado y que no se ha podido resolver. La violencia, la inseguridad, y por supuesto que eso se tiene que enfrentar con todas las de la ley. También yo le planteaba, sin ánimos de justificar, porque no estamos aquí para defender ni a López Obrador, ni ningún político, ni movimiento, ni nada, ni partido político. Pero sí tenemos que plantear esto. Quien abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos fue nada más y nada menos que Felipe Calderón. Y estos que están sacando esos videos y haciendo los cuestionamientos pertenecen a ese partido de Felipe Calderón y lo aman, lo ensalzan cada que pueden. También le planteaba yo, sin ánimos de justificación, que no se puede de alguna otra forma llegar a una consolidación en cuanto a seguridad, en cuanto a paz, en seis años. Y ahí está el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de la devastada Europa después de la Segunda Guerra Mundial. México sigue enfrentándose a esa guerra contra el narcotráfico, o supuesta, ¿no? Porque después se determinó que era el, pues ya sabe usted, ¿no? La justificación del fraude y del narcoestado, encabezado precisamente por Felipe Calderón y por Genaro García Luna. Y se demostró por el gobierno de Estados Unidos, no por sin censura, no por lo que sobrador, no por contra línea, no, no, no. Lo demostró el gobierno de Estados Unidos al detener y declarar culpable a este cabrón de una serie de delitos relacionados al crimen organizado, al narcotráfico. Ahí está. Esa sí es la realidad. Pero decía yo que después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la muy devastada Alemania, no se levantó en seis años, ¿verdad? No en seis años ya su canciller y presidente dijeron, ¿saben qué? Entregamos cuentas claras y ya le hicimos panistas, panistas nazis, ¿no? Porque existía el pan en aquel entonces. Pero no había pan en en Alemania, no se crea. Pero sí, fíjese, el pan se crea quince días después de que Hitler invade Polonia, ¿eh? Eso sí, hay que decirlo. ¿Quién sabe por qué, las coincidencias de la vida? Pero sí, Hitler invade Polonia un primero de septiembre y ellos estarían, estarían inaugurando su partido un quince de septiembre de ese año. No, imagínese, coincidencias de la vida. Pero decía, pues no, no levantaron al país en seis años, les tomó décadas, les tomó una unificación, les tomó enfrentarse a una guerra fría para poder sacar adelante a su país, establecerlo como una de las potencias de alto desarrollo en estos momentos en el mundo. Por eso es que, o sea, que lleguen con estos videos, pues sí, ¿no? Es indignante para todos nosotros, no solidarizamos con las víctimas, verdaderamente exigimos que las autoridades tomen cartas en el asunto, pero es absolutamente despreciable que como carroñeros, esos politiqueros lo utilicen para sacar raja. Pero bueno, muchas gracias a Yolanda Sánchez por su comentario. Vamos a más, más voces del público.